Seguramente te preguntas, ¿cómo funcionará el buscador de Google? Yo lo uso todo el tiempo y todo el mundo lo usa todo el tiempo, pero nadie se pregunta cómo funciona esto. Pues vamos a ver desde la estadística cómo funciona el buscador de Google y cómo funciona el SEO, el SEO, Search Engineer Optimization en Google. Vamos a ver lo que dice esta investigación. Miren, el 0,63% de los buscadores de Google hacen clic en los resultados de la segunda página. Apenas el 0,63% de quienes buscan en Google. Esta es interesante, el 53,3% de todo el tráfico del sitio web proviene de la búsqueda orgánica. Es decir, la gente lo busca, no es a través de la publicidad. Realmente tú escribes mucho y mira esto, el 90,63% de las páginas no obtienen tráfico de búsqueda orgánico en Google. O sea que muchos están escribiendo y no los están viendo. Miren esto, la página promedio en el top 10 tiene más de dos años. O sea que si usted escribe ahora no espere que normalmente quede en el top 10 de la primera página del buscador de Google. Esto es importante, cuantos más hipervínculos o backlinks tenga una página, más tráfico orgánico obtendrá de Google. Es decir, que lo van a encontrar. Esto es importante, alrededor del 8% de las consultas de búsqueda se expresan como preguntas. Es decir, usted va a ir a buscar en ese buscador de Google y apenas el 8% de las consultas se expresan como preguntas. Y uno pensaría que todo es bajo preguntas. Y si usted es de los que hace publicidad en Google Ads, mire esto. El planificador de palabras clave de Google Ads sobreestima los volúmenes de búsqueda el 54,28% de las veces y es aproximadamente preciso el 45,22% de las veces. No es tan preciso. Y si usted es de los que vende el servicio de SEO, mire esto. Para precios por hora, 100 a 150 por hora es el nivel de precios más popular. Esto en Estados Unidos. Y miren estas estadísticas que tienen que ver con localización. El 30% de todas las búsquedas móviles están relacionadas con la ubicación. 30%. El 76% de las personas que buscan en sus teléfonos inteligentes algo cercano visitan esa empresa en el día. El 28% de las búsquedas de algo cercano resultan en una compra. El 28%. El 54% de los usuarios de teléfonos inteligentes busca el horario comercial. Y el 53% busca indicadores para llegar a la tienda local. Y hay que hacer publicidad pensando en el móvil. Mire esto. El 58,99% de todo el tráfico de sitios web en todo el mundo proviene de teléfonos móviles. O sea, hay más búsquedas en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio. El 18% de las búsquedas locales en teléfonos inteligentes conducen a una compra en un día frente al 7%, apenas 7% de las búsquedas no locales.